En la región sureste de Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. Si tienes dolor de cabeza, fiebre o estornudos, puedes tener la variante Omicron. Los síntomas pueden surgir desde el tercer día después de que te contagiaste. Realízate una prueba. Hazlo por ti, hazlo por todos. El Subcomité Técnico Regional Sureste sigue monitoreando la salud de todos. Fuerte, Coahuila es. Coahuila es.